Música ¿Quién diablos toca a las 7 de la mañana? A ver de la insoportable de Toñita ¡Gurman y señorita Doña María! ¡Gurman y señorita Doña María! ¡Gurman y señorita! ¿Se puede saber qué diablos está haciendo aquí a las 7 de la mañana? ¿Qué quieren? ¡Ah, pues nomás pase a avisarle que hoy a las 7 de la noche va a caer una persona para que vea el departamento u otra, sí, pero con esta llave que trae, sino que va de lado y ninguna se queda aquí más de un mes ¿No crees que dirá mejor que ya nos quedáramos nosotras tres solas y ya? ¡Dire! Lo que pasa, yo le quiero explicarle porque usted es la única persona ¿Quién demonios os está tocando? Soy la señorita Doña Alien ¿Cómo me dijiste? Alien, le llamo Alex Alex Alien Alien Oye, pero ¿qué vienes a hacer esta hora, Toña? No me digas que vienes a cobrar la renta porque apenas estamos a día 25 Falta otra semana Ay, bueno, díganme una cosa ¿Cómo le hacen? Si llevan también la cuenta de los días que faltan para pagar la tinta ¿Por qué el día que se les vence sospechudamente se les olvida? ¿Por qué? ¿Qué bonito vienes a cobrar la renta de veras? ¿Otra vez la burro y trigo, hombre? Que no, señorita Doña Alien Sí, le estaba diciendo aquí a la señorita Doña Alien y a la señorita Buña María A ver, a ver, a ver ¿Por qué todo el tiempo nos dices que somos señoritas? Eso ya lo sabemos Claro ¿No qué? ¿Te estás burlando o qué? A mí no me gusta burlarme de la desgracia aquí No, le estaba diciendo aquí a los 10 niños que hoy a las 7 de la naya voy a traer a una persona aquí a las 3 ¿Quiere rentar la recámara que tiene? A ver, a ver, a ver, a ver 0 y van 7, mi reina, no te cansas Mira, yo ya no entiendo nada te juro que no entiendo nada ¿Qué no entiende, señorita? ¿Cómo es eso? ¿Cómo vas a traer a otra persona si ninguna te dura? Mira, esto ya me rebasó Ah, ¿cómo la vas a rebasar? No la traigo corriendo en el hipódromo No, no, y les voy a explicar a ustedes para que me hagan un favor de entender A ver, lo que pasa es que el dueño del edificio adoptó a una niña ¡Ay, qué lindo! ¿Y a nosotras qué nos importa? No, por favor, tienes que tenerlos confianza Oye, llevamos más de 3 años contigo ¿Cuándo hemos dejado de pagarte la renta? Oh, sí No, pues nunca ¿Cuándo te hemos dado problema? Nunca A ver, ven acá Mira, toca mi corazón Toca mi corazón ¿Sigues mi ma? ¿Qué no sientes que estamos bien a gusto aquí contigo? Hasta cariño te tenemos Ah, me despertas en la tío Aquí voy a estar a las 7 de la mañana Ay, me olvidamos decirles Esta vez no es la mujer la que voy a traer al departamento ¿Eh? ¿Qué? No es una mujer No, entonces ¿Es una lesbiana? ¿Dijiste marciana? ¿O tú eres una transvesti? No Es un macho, varón, masculino Del verbo no te agaches porque he pedido En ese momento es cuando el chavo me debe la vida porque se le resbaló Ya viene el niño en los aires Si no lo agarro se mata ¿O de dónde lo agarraste? No sé Mamá les digo que si ha sido niña se muere No, pero ya, fuera de otra Quien, saquen todo el cabrero que tienen en esa recámara, por favor Voy a traer al jefe de mantenimiento para que les dé una pintada Ay, yo no sabía que teníamos jefe de mantenimiento Arcos, my child Oh, my God, es que yo no sabía que aquí existía un jefe de mantenimiento Tenemos años con la llave de la cocina descompuesta ¿Habrá manera que le dé una chica de Italia? Ah, yo les digo que les dé una sorprendeada ¿Qué te parece el departamento primo contando los mitos y tantos pajaritos? Pues la verdad está un poco femenino, pero temporalmente está bien, ¿eh? Ah, qué bueno, oye, vamos a que conozcas a nuestro cabrero Sí, vamos Mira, yo les dije a las muchachas, me la limpian bien en mi sobrino Yo me pongo, ¿eh? No No Gracias por ver el video.